Siempre con cariño, con sentimiento, otra vez, acá estoy yo Rúspel de los Andes, no tenemos por qué parar, seguimos haciendo historia musical En la costa, en la sierra, en la selva, en todo el Perú ¡Qué tal lo nuevo, nuevo! ¡Dios salvo! ¡Sentimiento y salar! ¡Ahora dice! ¡Cállalo! Golondrina, golondrina, tú que vuelas para el aire ¡Llévame a la tierra donde no exista! ¡Sufrimiento en los pesares! Golondrina, tú que vuelas para el aire ¡Llévame en tus alas! A la tierra donde no exista ¡Sufrimiento en los pesares! Son las palabras sinceras de Rúspel de los Andes ¡Para todo el Perú! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ahora dice! ¡Dice! ¡Dice! Golondrina, golondrina, tú que vuelas para el aire ¡Lévame entre tus alas! ¡A la tierra donde no exista! ¡Sufrimiento en los pesares! ¡Muévase! 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 ¡Muévase todos! ¡Como esta canción! ¡Me voy por todo el Perú! ¡Guánuco! ¡Juanca Belita! ¡Juancao! ¡Juanca Suárez! ¡Ahora! ¡Juanca Capita! Mañana pienso retirarme Lejos, muy lejos de tu lado Olvidarte para siempre En no sé qué pan, siempre ¡Juanca! En no sé qué pan, en enciendor Mañana me voy ¡Me voy! No sé si volveré Solo sabe Dios Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Sí, sí! Mañana me voy ¡Fuerte, fuerte! No sé si volveré ¡Díselo, Ruiz! ¡Díselo, díselo! Me voy para olvidarte No sé si volveré No sé si volveré Baila, 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 baila ¡Seguimos! Baila, baila ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Vamos, Rúgel! ¿Cómo se baila el Chaybobocho? ¡A Purima! ¡A Purima! ¡Colorales, amigos, en todo el menú! Baila, 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 baila ¡Gózalo así! ¡Otra vez! Baila, baila, baila ¡Gózalo así! ¡Gózalo así! ¡Riquito, pues! ¡Ese pasito, Rúgelados! ¡Elegancia, destino, incomparable! ¡Vamos, así pasito! ¡A ver! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Es el pasito original de Rusia de los Anes! ¡Estila en nuestra tierra, Chalobacho, maestro! ¡Y lo va a ser como tiene que ser, mi gente hermosa! ¡Que baile el Perú! ¡Que baile! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con mi amor! ¡Te amo, te amo, te amo con pasión! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con tu amor! ¡Rúgelados de los Andes! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Darillo!